bueno bueno hola hola como estan mi linda gente feliz viernes santo feliz semana santa aquí les voy a grabar un video para desearles una una feliz vacaciones bueno antes de empezar este video quiero saludar a toda mi linda gente a todos mis lindos suscriptores suscriptoras que se han suscrito a mi canal que comenta que dan like gracias y al que no se ha suscrito busquenme ahí en youtube como azul y blanco 503 así como estoy vestido en la cachucha azul y blanco ahí me van a encontrar azul y blanco 503 y bueno saludando a toda mi linda gente que se han suscrito a mi canal que comenta que dan like de todo aquí de australia un fuerte abrazo aquí de cine australia a mi amiguita de chile a todos los de eeuu puerto rico guatemala honduras y este canadá y tengo una amiguita de canadá belice y en todo el salvador hay méxico también en méxico tengo hay unos amiguitos suscriptores gracias y el que no se ha suscrito otro amigo mexicano ayú mexicana pues los invito allí que miren mis videos de música de jardinería de turismo de cocina y ahí estamos y bueno pues ahora aquí se dale un hacerle un videíto algo corto allí para desearles unas felices vacaciones felices a semana santa y a la vez deseándoles allí todo lo mejor que se cuiden que tengan mucho cuidado porque en este tiempo andan muchas personas un poco manejando conduciendo rápido a unos con bebidas alcohólicas entonces embriagantes entonces hay que tener mucho cuidado y bueno como son días de descanso como dicen de vacaciones es cuando a veces hay personas que logramos de de ir a partes que no puede ir uno cuando trabaja no pero allí deseándole como les digo a todos mi linda gente que me apoyan que comenten que dan like y gracias allí pues el que no se invita el que no se ha suscrito pues búsquenme allí azul y blanco 503 ahí me van a encontrar y bueno ahí estamos siempre como dicen adelante haciendo cualquier video miren aquí siembro siembro maíz y frijoles todo alrededor de mi fensa hasta acá ahí van a van a ver como les digo este el que no el que no ha visto mis videos puede lo invito allí búsquenme en mi canal ahí van a ver todos los videos que he grabado y ahí estamos en I want to say thank you very much to all my subscribe they watch my videos they look my videos they subscribe they they give me like they comment comment on my videos thank you very much and I wish to a happy Easter and a long weekend take it easy you know if you drive don't drink or you don't drink don't drive take it easy with your family be careful there when you drive because now it's a lot in the season when it's a lot of people they go everywhere to enjoy with the family but it's very dangerous sometimes because it's what I say you know sometimes a lot of people rush they go faster and happy Easter everybody to all my friends and a happy long weekend take it easy and I want to say thank you very much to all people they subscribe to my channel and give like comment and I hope I hope they like this video because today is a good Friday and everybody have a day of today because everything is close today and that's it my friend thank you very much and see you in the next video and bueno ahí estaba saludando a mi linda gente a los que no hablan este de personas que no hablan en español que a veces me dicen que yo grabo videos y pero no no entienden cuando lo que digo entonces pero les dije allí deseándoles feliz semana santa feliz fin de semana y que tengan cuidado cuando manejen cuando conduzcan allí porque a veces son son tiempos un poco peligrosos porque todas personas bueno andamos hasta yo a veces me incluyo andamos un poco rápido pero hay que tener mucho cuidado porque pues ahí estamos mi linda gente entonces deseándoles todo lo mejor feliz semana santa para todos los que viajan para nuestros países mi lindo país salvador los que viajan para todos para cualquier lugar les deseo hay un felicista este y un buen fin de semana que diosito los cuide los bendiga y gracias por todos los que se han suscrito en mi canal como les digo busquenme ahí como en mi canal en youtube azul y blanco 503 ahí van a ver mis videos coménten den like y happy ista and happy long weekend God bless you everybody and see you en another video zoom voy a ver de que les hago otro video ya tenía digita que no no hacía ni un video pues ahí estamos mi linda gente gracias a todos happy friday un big hack from here the city australia happy body feliz semana santa para todos un fuerte abrazo desde aquí desde el cine australia para toda mi linda gente todo más lindos suscriptores y todos los que me apoyan en mi canal donde que ahora que se encuentren que diosito los bendiga un fuerte abrazo desde cine australia los quiero mucho chao bye bye